Música Gente, suscriptores, buenas noches Buenas noches, buenos días Depende de a que hora nos estén viendo Vamos a hacer ahora un pequeño recorrido nocturno Por Montevideo, pero muy pequeño Vamos a tomar A venir a las ceras Vamos a dejarlo un poquito con ruido de ambiente, chicos Ahí vamos Vamos a tomar a la izquierda las ceras Las ceras hasta Avenida Italia Me cuento que tenemos 15 grados de temperatura A las 7 y 50 Esta esquina es Las Heras La vamos a tomar hacia la izquierda Acá tenemos un coche escuela Acá estamos en Las Heras al 1800 En este recorrido nocturno por Montevideo General Las Heras Esta es Santiago Gadea Vamos a pasar por el costado De la Facultad de Odontología La Facultad de Odontología Que está de parte del costado De la parte de atrás Del Hospital de Clínicas Acá estamos pasando por la parte de Facultad de Odontología Del Clínicas Acá estamos en Massini José Massini Y la próxima es Avenida Italia, chicos Vamos a doblarla a la derecha En este pequeño recorrido nocturno Por Montevideo Vamos a limpiar un poco los hidrios Como les decía Tenemos 15 grados de temperatura A las 7 y 50 150 de la noche Ahí cambia el semáforo Cambia la luz Nosotros volvamos a la derecha Por Avenida Italia Esta es Avenida Italia La tomamos hacia el este Así está Avenida Italia en esta hora A las 7 y 52 Con 15 grados de temperatura Estamos en el semáforo de Avenida Maipú Maipú y Avenida Italia Próximo semáforo La próxima avenida es Luis Alberto de Herrera Esta avenida que vamos a cruzarla ahora La ancha es la avenida Luis Alberto de Herrera Esta gira es Francisco Simón La próxima es Cervantes Magariño Cervantes Donde está el hipermercado disto Acá cruzamos Magariño Cervantes Seguimos rumbo a Leipú Con la avenida Italia Haciendo un pequeño recorrelo Esta parte de la avenida Italia Es 60 kilómetros por agua Recuerden que después de la avenida Italia Y Paulington y Goyer llega a ser 75 Esta esquina que pasamos es Ansani Esta esquina es Estivado Esta es Propios Y hoy pasamos Propios Chicos Esta sigue siendo a 60 kilómetros por agua Bueno chicos queremos agradecerles Los que nos mandan Supergracias Para que nosotros podamos seguir filmando Los Supergracias Para los que tengan intenciones de enviarnos Supergracias Puede ser Mil pesos de argentinos Cinco mil pesos de argentinos Un dólar Un euro Cien pesos de uruguay Depende de donde nos estén viendo Eso está el botoncito en el offshore En los videos cortos que hacemos en el canal Entran a los videos cortos del canal Y va a haber un botoncito abajo que dice Supergracias Tocan ahí Y nos transfieren la cantidad que ustedes deseen Desde ya Muchas gracias Acá vamos a ir cortando Les cuento Esto Como es habitual La próxima esquina es Francisco Solano López La que va para la playa del buceo Así que bueno Por acá vamos a ir dejándolos Estamos entre buceo Malvín Y Unión En la parte de los tres Donde se juntan los tres barrios Buceo Malvín Y Unión Bueno gracias chicos Gracias por los supergracias Como les decía Denle un like Denle en la campanita Y nos vemos en la próxima ¡No! Están sac Gracias por ver el video Gracias por ver el video